Hola, queridos seguidores, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Se ha anunciado el veredicto. ¿Cuándo se emite el Red Bull? Usted sabe que el proceso judicial sobre Kisiljik Servet está en curso. La serie no se ha emitido durante dos semanas. En este proceso, los resultados de audiencia de sus competidores no aumentaron. La audiencia de Kisiljik Servet no se ha desplazado a otras series. Cada viernes, la audiencia, que realiza actividad en Twitter, expresa su reacción a este castigo. La dirección del canal tomó una decisión al respecto a la serie Kisiljik Servet se emite el 26 de abril por la noche. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Nos esforzamos al máximo para ofrecerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. La serie Kisiljik Servet y, protagonizada por la Turcoglu, está en antena con un episodio especial. En el episodio Colas compuesto por los tres últimos episodios de la serie, no se mostrará en pantalla la escena en la que el personaje Nursema es arrojado por la ventana. El proceso relacionado con el corte no pudo funcionar debido a las vacaciones festivas. A partir de hoy, se espera que el Tribunal Superior inicie los procedimientos y tome declaración a los implicados. Lo más esperado en este proceso es que se ponga fin a la decisión ejecutiva, y la serie Kisiljik Servet y vuelva a emitirse. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.